Atentos mis amigos a las ideas de Luis Fernando Tene de la Federación, porque están buscando más partidos amistosos de cara al próximo año. Oficialmente ya se confirmó que el próximo 13 de enero nos vamos a enfrentar a Islandia, es una realidad, ya no hay quien vote ese partido, ya incluso la Federación Nacional de Guatemala lo oficializó en sus redes sociales. Sin embargo, está algo que pasa también y es precisamente que Guatemala tiene un contrato con una empresa estadounidense que te asegura tener varios partidos en Estados Unidos y esos partidos eran precisamente para el año pasado, a los cuales Guatemala incumplió o no pudo cumplir con dos compromisos. El primero de ellos que cumplirá este año va a ser contra Islandia y aquí es donde entra la otra fusión. Y es de que en febrero se está buscando ya un nuevo rival fuera de fecha FIFA para que así pueda llevarse a cabo, mis amigos, ese contrato de los partidos amistosos y ya empezar en el mes de marzo un nuevo contrato con esta empresa pensando ya en las eliminatorias y también pensando en la Liga de Naciones que se nos viene después de julio. Atentos con esto, mis amigos, porque el anterior contrato fue de ocho compromisos a lo largo de todo un año. No me sorprendería que quieran volver a firmar ocho o incluso más partidos. Y es que realmente la afición en Estados Unidos se ha manifestado de una manera sumamente interesante. Pero aquí está uno de los hándicaps. Luis Fernando Tena sabe que es más rentable para la selección ir a jugar a Estados Unidos que jugar aquí en Guatemala. Eso lo sabemos todos porque obviamente las entradas allá se venden en dólares, los estadios son más grandes, etcétera, etcétera. Pero Luis Fernando Tena también quiere tener amistosos aquí en Guatemala. Quiere trabajar con la selección aquí en el Doroteo. Sabe que la mejor forma en que Guatemala puede ir al Mundial es haciéndose fuerte en casa. Así que no nos sorprenda también que veamos alguno que otro partido amistoso fuera de fecha FIFA con alguna selección del área. Puede ser Nicaragua, puede ser Honduras, puede ser Panamá, puede ser Costa Rica. Porque al final, pues Guatemala lo que va a buscar es que sean partidos dentro de Guatemala, aquí en el Doroteo. Eso ya podría ser después del mes de marzo o incluso antes. Esa es la información que me trasladan. Lo que sí es que Guatemala buscará tener un partido amistoso en febrero para terminar el contrato. En marzo buscar tener al menos uno o dos partidos amistosos más para preparar a la selección. Y ya después empezar a ver las otras fechas FIFA donde se puede ir componiendo. De momento, mis amigos, sabemos que el Mundial para Guatemala empezará en el mes de junio, la carrera al Mundial. Entonces, la idea principal es que Guatemala pueda jugar dos partidos en fecha FIFA del mes de marzo. Dar un partido fuera de fecha FIFA, que es el que yo les digo que podría ser aquí en Guatemala, en abril. Dejar que toda la última quincena de abril y todo el mes de mayo siga la Liga Nacional. Porque la Liga Nacional sí tiene que terminar antes del mes de mayo y precisamente cuando termine la Liga Nacional poder organizar un par de partidos antes de llegar a la tan ansiada fecha FIFA del mes de junio. Donde nos vamos a enfrentar para poder llegar al Mundial, que son dos partidos. Entonces, la idea es esta, que Guatemala tenga alrededor de qué? A ver, uno en enero, dos en marzo, uno en abril y dos en junio o finales de mayo, principios de junio. Un total, mis amigos, de seis partidos de preparación antes de las eliminatorias. Eso es lo que están buscando. Y ya después de las eliminatorias, darle descanso a los jugadores y en el mes de agosto poder volver a tener alguno que otro partido amistoso. Y también en el mes de julio. Pero hay un hándicap bien grande y es la Liga Nacional. Lamentablemente, mis amigos, pues es una realidad. Jugadores como Rodrigo Sarabia lo han resentido a lo largo de la temporada. Hoy se confirma que Rodrigo Sarabia se pierde el resto de la temporada por una lesión. Recordemos que Comunicaciones jugó torneo internacional. Muchos de los jugadores de Comunicaciones, que son la base de la selección, jugaron Copa Oro. Jugaron amistosos y también los jugadores lo resienten. Entonces, ese es un hándicap para Atena y también una ventaja, siento yo. Porque obliga a Luis Fernando Atena a no solo estar llevando a los mismos, sino también a estar buscando un poquito más de jugadores. Así que este es el plan, mis amigos, por lo menos de aquí a junio. Seis partidos amistosos. Ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo piensan? Prácticamente volveríamos a tener ocho partidos con dos partidos oficiales de la selección nacional de Guatemala el próximo año. Sin contar que en el mes de febrero se tiene ya la primera preliminar de las eliminatorias para la selección sub-20. También se tienen las preliminares y Copa Oro femenil en febrero. Y se espera que alrededor de abril se tenga el torneo Uncaf para la sub-20. Y en junio o julio tengamos ya la sub-20 el premundial. Y prácticamente en agosto o en septiembre volver a retomar nuevamente la Liga de Naciones ya de cara a la Copa Oro 2025. Se nos viene un año cargadísimo de fútbol, mis amigos. Pero yo les pregunto, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta este formato? ¿Les gusta esto que quiera hacer la federación? Por favor, aquí abajo en los comentarios los leo. Como siempre, les envío un enorme y caluroso abrazo. Que Dios les bendiga. ¡Chau!